Estamos a punto de concluir y el balance es bastante positivo. El público de Manizales, como siempre, nos ha acogido, ha acogido los artistas que nos visitan y las obras han sido muy especiales, muy acorde a la dinámica que tiene la realidad del mundo y del país actualmente. Entonces, lo que hemos visto en los escenarios de Manizales es increíble, no nos lo esperábamos, nos ha impactado, nos ha dejado una huella muy grande. El público llenó los auditorios, llenó las calles, estamos muy satisfechos. Y en cuanto a la escenificación, las obras, ¿se cumplió con todo el programa? Con todo el programa, se cumplió con todo el programa. Tuvimos una dedicación y un compromiso por parte de las compañías de teatro total y esa consagración adecuando los escenarios para que aparecieran maravillosos y esas realidades que parecían un sueño en el teatro y la verdad con más puntos de vista la pudiéramos apreciar desde el teatro. ¿Qué resta para este día sábado y para mañana domingo? Bueno, para este día sábado tenemos unas propuestas colombianas muy interesantes. La obra que viene desde Bogotá, Mukachi Mukachi, con la obra Mayem, una historia de una mujer artista aquí en Colombia. Tenemos la congregación, que es una reflexión fuerte sobre todos estos episodios de violencia y el estallido social que ha tenido el país, obra que nos hará reflexionar y encontrarnos en el diálogo para poder seguir avanzando. Tenemos teatro infantil, tenemos Pinocho, La Fea Durmiente y unas propuestas muy interesantes para toda la familia en el teatro de CONFA, fundadores y auditorio de la Universidad Nacional. Y tenemos el teatro de Cali del gran grupo francés que viene con tres presentaciones, Media Torta, Ernesto Gutiérrez y El Cable, para que todos vayamos al final del teatro, todavía hay teatro. ¿Qué impresión se han llevado los artistas extranjeros de la ciudad y de este certamen cultural? Mira, es increíble, o sea, los mensajes que nos han dejado a nosotros como organización del festival son de felicitaciones, de agradecimientos, de haberse sentido muy acogidos, muy bien tratados y felices, felices de haberse envuelto a encontrar. El mundo del teatro es muy dinámico, pero en la pandemia se quedó muy quieto, las propuestas se habían aislado, ahora que se han reencontrado para ellos esto ha sido doblemente significante e importante y están muy agradecidos de que en el Festival de Teatro de Manizales el teatro se haya vuelto a activar en el mundo. ¡Gracias!